El Reciclador Bienvenidos a otra entrega de El Reciclador y en el día de hoy vamos a estar trabajando con lo que es el antióxido saber cómo tenemos que preparar la superficie el tema del antióxido muchas veces, si bien es algo simple ahí tiene varios tips, varios secretos que nosotros tenemos que saber para preparar la superficie cómo prepararla y cuándo prepararla les voy a comentar un par de detalles yo ahora voy a hacer una estructura toda con un caño este es un caño de 40x60 por 2 milímetros porque cuando uno trabaja al exterior siempre es bueno que el caño digamos, la parte del caño, como ven acá, la pared sea lo más gruesa posible entonces por eso tiene 2 milímetros que es una de las más gruesas y el tema es que he decidido pintar los caños antes de trabajar ¿por qué? porque una vez, como los caños van a estar mucho tiempo la idea es que uno los pueda preparar antes de soldar de cortarlos, de armar toda la estructura sino después es mucho más trabajoso porque imagínense que ustedes demoran un par de días sin armar la estructura y se le oxida todo entonces bueno, yo he estado trabajando estoy pintando estos caños entonces voy a explicar un poquitito cómo son los procesos y cuándo usar convertidor, cuándo usar antióxido dependiendo de la superficie que ustedes tengan que pasaran antióxido va a ser el tratamiento previo en este caso yo tengo unos caños que se han comprado nuevos entonces no tienen óxido pero lo que sí tienen es mucha grasa yo ya los he tenido que limpiar ahora voy a volverlos a limpiar se limpian con un poquito de aguarrás directamente con una servilleta, algún papel, un trapo yo lo hago con un trapo pero ahora lo voy a hacer con esto blanco para que ustedes lo puedan ver mejor esto siempre tiene una grasa que le ponen en la fábrica en las casas donde los guardan para que supuestamente no se oxiden entonces qué pasa si ustedes le dejan esa grasa cuando vayan a pintar arriba el antióxido les va a quedar arriba de esta grasa y no les va a agarrar bien la superficie entonces siempre tienen que limpiar bien 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 en el caso que ustedes por ejemplo o hayan, supongamos que este caño está oxidado lo que ustedes van a hacer es primero si no está picado y es utilizable van a trabajar con esto de acá que es tela esmeril no es lija, es tela esmeril la tela esmeril es similar a la lija pero es una tela hay de diferentes tipos de grosores de tela esmeril esta por ejemplo es una de 40 yo la compro bien gruesa para sacar bien el óxido entonces ahí ustedes van a tener que pasarle primero esto y una vez que con eso hayan sacado bien el óxido ahí le van a pasar miren, fíjense esto es si ustedes dejan todo esto ustedes pintan arriba de esto y el antióxido no se pega de una manera correcta entonces y esto que ya lo he limpiado entonces una vez que ustedes si tuvieran óxido les comentaba ustedes ahí van a agarrar y van a pasarle una tela esmeril van a sacar bien todo el polvo con agua raspa para después pintar hay veces que tiene mucho óxido entonces ahí ustedes van a descascarar con una espátula y directamente si no le pueden pasar tela esmeril yo por ejemplo hice un tutorial que reciclaba unos vinteles que me encontré en la calle ahí ustedes le van a pasar un cepillo de alambre y con el cepillo de alambre van a ir sacando una vez que ya hemos preparado toda la superficie ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente en este caso yo le voy a pasar antióxido con convertidor pero antióxido porque la superficie no está oxidada si ustedes tuvieran la superficie oxidada la lijaron, voy a sacar y si no todo este proceso que yo les comenté ustedes van a tener que poner convertidor que lo que hace es convierte todas las partes de óxido y que puedan estar sueltas lo convierte, lo unen en la misma pieza evitan que se vaya saliendo todo el material y corta el proceso de corrosión les voy a comentar algo con respecto al antióxido yo he decidido hay infinidad de productos que han salido ahora ustedes tienen antióxido más convertidor tienen 3 en 1 tienen antióxido de esmalte acabado tienen, no sé de color negro de color gris de color blanco tienen un montón distintos yo lo que hago es generalmente primero me gusta pasarlo con pincel ¿por qué? porque carga mucho más si ustedes lo pasan con soplete es muy fina la película de antióxido que les queda muy fina la capa y aparte se volatiliza mucho y aparte yo lo que utilizo es el antióxido el común el tradicional el de color rojo que todos conocemos miren no me digan por qué no me pregunten pero yo he sacado con el tiempo es el que más resultados me ha dado en contra de la corrosión he pintado con los con los que vienen de color y no resisten tanto la corrosión o el óxido como estos de acá después otra cosa importante darle dos manos van a dejar secar bien y darle dos manos muchas veces uno le da una mano sola bueno no hay que darle dos manos vamos a seguir pintando 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 ya hemos terminado de dar la primera mano ahora vamos a dar una segunda mano si a ustedes el antióxido ustedes por ejemplo ven que se les espesa mucho pueden diluirlo con un poquitito de agua ras o tíner yo en este caso lo que hago es lo diluyo con un chiquitín de agarras lo revuelvo bien 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 y luego continúo y ustedes van a ver como el pincel se desplaza de mejor manera así que vamos a dar ahora toda la segunda mano las otras piezas que me faltan así vamos terminando con esta labor hemos terminado todo el trabajo le hemos pasado dos manos de antióxido a todos los caños nos hemos dejado ese gardien y ahora recién estamos con el material para empezar a trabajar en el caso que ustedes vayan a soldar como yo voy a hacer que yo lo voy a utilizar para soldar todo un marco en estructura lo que van a tener que hacer es con el disco amuladora con una lija van a tener que sacar un poco el antióxido de la zona donde ustedes vayan a costurar o vayan a soldar porque si no el electrodo se les va a quedar pegado no les va a pegar con la pintura entonces bueno después directamente una vez que ya está todo costurado vuelven a pasarle a retocar en ese lugar dos manitos de antióxido y ya después para pintar que pasa porque yo he decidido hacerlo así porque como el trabajo va a llevar un par de días y está lloviendo mucho si yo dejo todos los hierros al aire libre y me llegue a agarrar alguna lluvia después para sacar todo el antióxido voy a tener que lijar todo y va a ser el doble de trabajo así que bueno esa es la cuestión con el antióxido amigos amigas espero que les haya gustado este nuevo tutorial de el reciclador como pasar antióxido son estos pequeños tips que muchas veces uno no los tiene en cuenta y después dice ¿por qué me falló el trabajo? ¿por qué se me oxidió si yo le pasé antióxido? bueno tiene que ver con esto recuerden siempre suscribirse a nuestro canal activar una campanita que hay para saber de los próximos tutoriales las próximas novedades que nosotros estamos subiendo al canal síganos por instagram también por favor recomienden el canal a sus amigos si les ha gustado denos un like si les ha gustado mándennos sus comentarios sus experiencias observaciones y nos vemos en la próxima entrega con muchísimas más novedades hasta la próxima chau Two un doctor dos 15 tres es tres dos tres tres dos tres tres